¡Ay, que llora, que así no pulo de la iglesia! ¡Oh! ¡Que luego ahí me está nervando! ¡Ahí va! ¡Ay, que así no pulo de la iglesia! ¡Ay, que así no pulo de la iglesia! ¡Ay, que Snyde! ¡Ay, que la iglesia! ¡Ay, que arrasa todas las sáclimas del eredismo! ¡Todos clientes en el diablo! ¡Sabes, dice Dios! ¡Yo quiero dar piedad por el día de hoy! ¡Oh! ¡Pero no! ¡Abrazo esta muchacha! ¡Ay, que vaya amazo! ¡Yo quiero que me dejo aplausos muchachos de Dios! ¡Uuuuh! ¡Ay, al fuego de Dios! ¡Ay, familia! ¡Ai, mi vida! ¡Ai, mi vida! ¡Ai, mi vida! ¡Ai, mi vida! ¡Ai, mi vida y Rubio! ¡Ai, ¿no! ¿Cómo te voy a hacer? Ay, qué verdad. Mira, mujer. Has tenido muchos problemas. Pero hoy te voy a hacer bien. Pero hoy te voy a hacer bien. Pero hoy te voy a hacer bien. Y hoy te vengo dando lo que el diablo te había quizás. Ay, me sigo ahí. Uuuu. Ay. Ay, ya. Uf, uf, ay. Ay, yo te vengo dando lo que el diablo no te había querido dar. Uf. 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 Ahí, subiendo. Uf. 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 ¡No me adoro ni más, en cómo espalhar! ¡Va a haber un cambio diseñado! ¡Libera! ¡Libera! ¡Libera ahí, libera ahí, libera ahí! o sea llevo sacando todo lo que no sirva en su vida o sea jaja jaja Juego de Dios Aumenta tu fe Aumenta tu fe Ni con tu labio ser libre Ser libre, dice Dios Porque hoy viene, dice Dios ¡Vaya! Ahora muchas áreas, mujer Que tu vida merece el perjudicador